Este fin de semana tomó protesta la Mesa Directiva de la Asociación de Profesionales del Estado de Guerrero, ACE. ¿Y cumplir fiel y patrióticamente con los deberes que se le encomiendan? ¡Sí, protesto! Si no lo hicieren así, que la Nación y la sociedad de Guerrero se los demanden. Gracias, Ana Manuel. Merilón Estrada, presidente de esta asociación, durante su discurso también convocó a distintas agrupaciones civiles hermanas para coordinar esfuerzos en beneficio de la colectividad. La clave para el equilibrio en cualquier país es la preeminencia del Estado de Derecho. En consecuencia, vamos a proponer más que a reaccionar. Señalaremos desaciertos y reconoceremos resultados de nuestras autoridades. Esta nueva agrupación cuenta actualmente con cerca de 250 integrantes, entre abogados, docentes, doctores, arquitectos e ingenieros. RTG Noticias, Maui Ortiz. Gracias.